Recibe la plota López, viene López, tira, pega en el cierre de día, le va cayendo la plota a Figueroa Figueroa la mete para que venga Muñoz, se tira para Bernal y le va cayendo a Milton Taco Pide, usa la carga, pega a Milton Hernández, viene Taco, se aproxima, le va a pegar La tiró para Bernal y Bernal y metió el pase para Maxi, viene Maxi Corta Carrasco en el área, le puede disparar ¡Gol! ¡Gol! La lepra, gol de Dios, Maxi Rodríguez, se rompó al Carrasco Se larga a lo Maxi que le pegó al arco y a los treinta y tres la lepra canta al primero Cerra el terreno en el fondo, aquí no lo ha podido su Maxi Y volvió el gol, Maxi Rodríguez que saca once La de Niul, Niulz uno, Quilme cero, Maxi a los treinta y tres Maxi Rodríguez que define con Censis y es una triple pifia del fondo de Quilme Terminaron de acomodarle la pelota, era para salir del fondo Quilme sale del medio por la picarría de Maxi Rodríguez Por la desprolijidad del fondo quilmeño Quinta hora en el campeonato para la fiera Hay tiro de esquina, Quilme que le busca, arriba otra vez, centro peligroso Cuando llegó intensamente, no ha parado En este primer tiempo, vino el centro, se queda Ustari, entran todos Lo empujaron a Villalba, no con el alto, viene el cruzador, le pegó ¡Gol! El alto de Quilme, gol de Quilme, Gonzalo Quilzenar, le pegó por el River Ustari Le acabó el ángulo superior izquierdo, nada que hacer por el arquero En los cuarenta y uno, empata Quilme, el nueve Gonzalo Quilzenar, Quilme es uno, Niulz uno Juego de pasiones Dos momentos de la jugada Uno es el afiche técnico de cómo resuelve Quilzenar Tres cuartos perfiles en comba al ángulo Tienen saliendo los jugadores de Niulz, no puede No puede Ustari, no puede bajo ningún punto de vista Antes de que reciba Quilzenar, para mí hay falta Hernán De un hombre de Quilmes sobre un defensor de Niulz solo hoy Sobre Villalba Bueno, ahí es donde el árbitro tiene que sancionar Esto está 1 a 1 Cuarta hora del campeonato para Quilzenar